Me habrás escuchado muchas veces decir que los zumos no sustituyen a la fruta y que no debemos consumirlos en exceso, pero también se merecen su huequito dentro de la sección de la guía de compra que hago mensualmente para Radio Nacional de España. En este programa vamos a aprender a diferenciar distintos tipos de zumo, las dudas que suele haber con los zumos concentrados, con el azúcar añadido y también con la terminología, por ejemplo, el término néctar, ¿qué significa exactamente? Ya de paso le pegamos un repaso histórico a la típica mezcla de zumo más leche, esta tan típica que, por ejemplo, estuvo tan presente en mi adolescencia gracias a mi madre y mi abuela. Terminaré la sección recomendando dos tipos de zumo que tienen mucho menos azúcar porque si en lugar de fruta están hechos de verdura o de raíces, pues obviamente van a tener menos azúcar libre. ¡Disfrutadlo! Bueno, pues aquí en El gallo que no cesa hemos urdido un plan que tiene que ver con su calidad de vida y más concretamente con la alimentación que ingieren. Queremos que su nutrición sea mejor, incluyendo productos más saludables y dotados de una frescura que a veces resulta un rara avis. Bajo esos parámetros es como nos encontramos. Las penas se van llantando con Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Buenos días, Chema. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué vas a hablarnos hoy en la sección? A ver. Bueno, ¿sabes que una vez al mes nos toca en El gallo analizar en profundidad uno de los pasillos del súper? Y hoy le toca al mundo de los zumos, una sección que podría parecer que no tiene mucha complicación, pero tiene más enjundia de lo que parece. Y es que la normativa que hay alrededor del zumo es sencilla, es estricta. Un zumo de frutas solo puede ser aquello que se obtiene tras exprimir una fruta. Así que en lo que es zumo, zumo, hay pocas variantes. Pero ya cuando nos vamos a otras cuestiones en el pasillo, sí que vamos a ir que quitarle la careta en el programa de hoy. Vale, muy bien. Vamos a comenzar por el Tetrabric de toda la vida. La pregunta es, ¿sería mejor tomar zumos exprimidos o caseros en lugar de los que están concentrados? A ver. Pues a ver, sería preferible, sin ninguna duda, aquellos que son caseros, recién exprimidos, porque en el proceso de concentrado lo que se hace es calentar y evaporar el zumo en el punto de origen. El motivo, básicamente, ocupar menos espacio, facilitar el transporte y así necesitan menos recipientes y también menos camiones para moverlo de un sitio a otro. Y ya una vez que llega al punto de distribución, a veces incluso en restaurantes, ahí ese zumo concentrado se hidrata y lo tendríamos reconstituido a partir del concentrado. ¿Cómo podemos deducir? Pues este zumo ha perdido parte de sus vitaminas porque ha sufrido un proceso más agresivo y se han perdido algunas vitaminas por el camino. Así que, nada, el zumo hecho a partir de concentrado, el de menor categoría. En el supermercado también nos encontramos a veces zumos que están en la nevera y otros zumos a temperatura ambiente. ¿De ambos, cuáles son los mejores? Bueno, serían mejores los de la nevera, precisamente por este mismo tratamiento térmico. Aunque sí que podemos tener zumos exprimidos naturales en el Tetrabric, se les ha hecho también un tratamiento de pasteurización antes de envasarlos y es un proceso pues un poco agresivo que afecta esas vitaminas y le cambia ligeramente el sabor. Si podemos elegir, siempre optemos por aquellos productos que están refrigerados. Fíjate que el simple hecho ya de que tengan que guardarse en la nevera nos dice mucho de que el producto pues está menos transformado y que hay que preservar mejor sus propiedades. En este caso, pues solemos encontrar siempre mejor sabor y también más vitaminas si lo compras refrigerado. Bueno, imaginamos que mucho mejor todavía si lo hacemos recién exprimido en casa, ¿no? Totalmente, pero eso sí, sin pensarnos que es sanísimo o es lo ideal, que durante muchos años el zumo de fruta, bueno, ha tenido un halo de salud como si fuese un elixir que nos proporciona de todo. Y en realidad, pues no es así. De hecho, tiene poco sentido pensar que te va a proporcionar más propiedades que la fruta en sí misma cuando nos hemos dejado por el camino parte de esos nutrientes. Claro, totalmente cierto. Oye, mucha gente considera, piensa que los zumos tienen azúcar añadido. ¿Esto es así? Pues no es así. El zumo no puede tener azúcar añadido y es algo que está completamente prohibido. Si a un zumo se le añade azúcar o una mezcla de agua y azúcar, entonces lo que tienes como resultado se llama néctar. El néctar de fruta suele ser un preparado en el que tienes la mitad zumo de frutas y la otra mitad es agua con azúcar. Y obviamente, pues tiene menos calidad. Estás pagando por un pack en el que solo la mitad del producto es zumo, así que es una opción a evitar. Vale, néctar de fruta, por tanto, no. Bueno, los últimos años también nos hemos encontrado algunos zumos que se llaman light. ¿Estos son mejores? Pues mira, a pesar de que tienen menos cantidad de azúcar que el zumo de referencia, no son preferibles y el motivo es que los zumos light se han conseguido únicamente diluyendo el zumo original con agua. Te lo venden como guau, mejores y simplemente los han rebajado. La mayoría de gente no sabe esto porque si no, pues te comprarías el zumo convencional y le añades tu agua en casa y ahorras dinero. Yo lo considero, mira, justo al borde del engaño del consumidor porque es una práctica que todavía no se conoce demasiado. Vale. También durante mucho tiempo se pusieron de moda las mezclas de zumo y leche, ¿no? Todo lo recordamos, sobre todo para niños, adolescentes, para que estos se los pudieran llevar al colegio, al instituto. ¿Están bien estos productos? Pues no suelen estarlo. Son un producto que se hizo un poco a conveniencia en el que el preparado también está aguado, en el que la cantidad de leche es muy poco reseñable porque obviamente es el ingrediente más caro de esa preparación. Y en definitiva, pues es un producto con mucho marketing, pero preferiríamos optar por un pequeño tetrabric de leche o de bebida vegetal para el cole y acompañarlo con una fruta. Porque al final esta clase de productos te hacen pensar que aportan lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la fruta y lo mejor de los lácteos, y finalmente no acabas aportando ninguna de las dos cuestiones positivas. Y ahora, Aitor, aquí en Las Penas se van llantando, en El gallo que no cesa, vamos con una pregunta que seguro que se estarán haciendo muchos oyentes, ¿no? Sabemos que no es la forma ideal de tomar fruta, pero ¿se puede tomar zumo a diario? Pues mira, parece una pregunta simple, pero es una cuestión muy interesante. La respuesta sería un poco depende. Siempre hay que considerar algunas cuestiones, ¿no? A ver, ¿cómo es el resto de tu alimentación? ¿Tomas otro azúcar libre en otras preparaciones? ¿Haces mucha actividad física? ¿De qué cantidad de zumo estamos hablando? ¿Y es zumo de naranja o a lo mejor es zumo de tomate? Independientemente de la respuesta, pues tomar zumo a diario es una pauta que nunca recomendaríamos a población general porque se puede malinterpretar muy fácil, ¿vale? No tiene por qué ser necesariamente perjudicial si tú sigues una alimentación correcta y eres activo físicamente, pero cuando comunicamos aquí en radio, pues hay que tener en cuenta pues cómo se puede malinterpretar. Desde luego. Porque mucha gente toma zumo creyendo que es igual que tomar una pieza de fruta. Otras familias lo consumen durante las comidas, como si fuese agua, y para otras, pues una ración consentido podría ser medio litro de zumo en un vaso pequeño. Así que mejor no contribuir a este mal hábito si podemos evitarlo. Claro, entendemos que ese riesgo no estaría con las naranjas o con las manzanas enteras, ¿no? Claro, porque son alimentos que como fruta fresca hay que consumir a diario. No tienes que tener precaución. Nadie se toma cinco naranjas al día, pero sí que tiene familias que le dan a los peques medio litro de zumo al día. Y para poder consumirlos a diario deberíamos reunir, por tanto, unas características, pues tener una alimentación bien cuidada, un estilo de vida activo. Y ahí sí que está el ejemplo. En deportistas los podemos ofrecer y pueden ser interesantes para recuperar de los entrenamientos más intensos, pero es un ejemplo de nutrición deportiva, no para población sedentaria. Oye, una última pregunta. ¿Existiría algún tipo de zumo que fuese muy diferente al resto y que sí que pueda tomarse con más frecuencia? Pues mira, sí. Existen dos zumos comerciales que son bastante diferentes al resto precisamente, porque no son de fruta, son de hortalizas o de raíces. Hablo del zumo de tomate y el zumo de zanahoria. Aquí la cantidad de azúcar que tiene de partida el tomate y la zanahoria es muy baja y, por tanto, el zumo no va a tener mucha cantidad de este azúcar libre. Son excelentes opciones, sobre todo ahora ya que empieza a mejorar el tiempo, a hacer calor. Y si te necesitáis una buena idea, pues un zumo de tomate con hielo y limón en una terraza puede ser una excelente bebida para combatir el calor. Nos quedan 20 segundos, pero ¿cuál es el espacio que tendrían los zumos de nuestra alimentación? Pues en definitiva, no son la manera idónea de incluir el consumo de fruta dentro de nuestra alimentación, pero eso no quiere decir que no podamos incluir nunca nunca un zumo de fruta. Simplemente que no es la forma regular e ideal de tomar fruta. Vale, nos queda todo clarísimo. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Si te ha gustado, será un placer que compartas este programa con alguien de tu entorno, que le des un like y que, por supuesto, te suscribas si es que no lo estás. Recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales bajo el nombre de Mi Dieta Cogea y que si quieres ampliar sobre nutrición tienes mis otros proyectos. Centro Aleris, para quienes buscáis consulta de nutrición. Aleris Academia, para quienes estáis formándoos como profesionales sanitarios. Sinreceta.org, para quien quiera aprender a cocinar mejor. Viaje Tal, para quien quiera descubrir gastronomías del mundo. Y también Food Market para profes, familias y, en general, amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa. Nos leemos si queréis echarle un vistazo a mis libros. Y, por supuesto, seguimos aquí conectados en el podcast. ¡Hasta luego!